¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sigue insistiendo por la parte interna! ¡Frui Fuli en el tercero intenta atropellar a Stormy Miss por la parte interna! ¡Pero qué va! ¡Se les va a venir de punta a punta la número 4! ¡Norweyan con Juan Hernández! ¡Atropella para el segundo florista! ¡Florista contra la puntera! ¡Aquí viene la raya por dentro con la Norweyan! ¡Segundo florista! ¡Tercero Frui Fuli! ¡Cuarto para Stormy Miss! ¡Final de Golden Gatefield! ¡Está en punta el 2! ¡Mr. McLean con Fran Alvarado! ¡Se lanza el tordillo! ¡Unos son mis chis por la segunda línea! ¡Pero está crecido! ¡Mr. McLean desde el fondo intenta meterse en la pelea del 6! ¡Los va a ganar Mr. McLean de punta a punta! ¡Y no puede! ¡Pero le atropella para el final el número 3! ¡Pero tarde! ¡Ganó el 2 Mr. McLean! ¡Segundo Big Per! ¡Tercero para el Jempera Genestea! ¡Buscar un pase! ¡Busca afuera ahora! ¡Cuando ingresan ya a la recta final de Golden Gatefield! ¡Por el centro de la pista! ¡Cafila pasa a la punta! ¡Ataca Blue Diva por la parte central de la cancha! ¡Y trata de colarse ahora! ¡Wiki All Fashion! ¡Domina! ¡Cafila insiste! ¡Blu Diva por la parte externa! ¡Blu Diva por fuera inmensa contra la puntera! ¡La pasó de viaje! ¡Ganó el 5 Blue Diva! ¡Segundo Wiki All Fashion! ¡Tercero Cafila! ¡Cuarto Renis Lady! ¡Última para Baranilla Perfe! ¡Final de Golden Gatefield está en punta! ¡Prorica se cuela por la parte interna! ¡Joscochi y por el centro es Siring Antinkin contra la puntera! ¡Siring Antinkin por la parte central de la cancha está desplazando! ¡Se queda en el segundo Prorica que trata de regresar a la pelea! ¡Siring Antinkin punta! ¡Ventaja ahora de un cuerpo y no puede perder! ¡Va a ganar el 5 con Ricardo González! ¡Ganó Siring Antinkin! ¡Segundo Prorica! ¡Tercero Hoscocchi! ¡Cuarto Ramoncito Alay! ¡Última para Baby God Class! ¡Cuando ingresan ya a la recta final de Golden Gatefield! ¡Dominándole One por dentro! ¡Insiste el ejemplar Bambam Bryant! ¡Y viene volando Premium Forest por el centro de la pista! ¡Premium Forest los alcanza y lo desplaza el número 4! ¡Y se viene a liquidar la sexta competencia de la tarde! ¡Va a ganar Premium Forest! ¡Ganó Premium Forest! ¡Segundo Show Flight Time! ¡Tercero allí el ejemplar Monseñen! ¡Aquí cuarto para Bambam Bryant! ¡Aquí cuarto para Bambam Bryant! Golden Gatefield es la última de la tarde. ¡Se defiende Sweet Boy! ¡Mai Magi por la parte central de la cancha contra el puntero! ¡Sweet Boy se defiende en punta! ¡Mai Magi por la parte externa está el pescueso! ¡Y sigue insistiendo! ¡Mai Magi a cabeza contra el puntero que se defiende! ¡Domina el número 4 Sweet Boy! ¡Mai Magi por dentro en el último esfuerzo! ¡Vienen para un gran final por fuera! ¡Lo liquidó Magi Magi! ¡Segundo Sweet Boy! ¡Tercero Diro Red! ¡Cuarto para Deepin Green! ¡Hay fotografía! ¡Creemos que ganó por fuera el número 5! ¡Gracias! Amigos, lo esperamos mañana sábado, día de gala en Ypica TV. Tendremos 14 competencias en Goldstream Park con 10 stakes, incluyendo el Fontanous View grado 2, que se correrá por 400 mil dólares, una de las carreras clasificatorias para el Kentucky Derby. Además, también tendremos en vivo y el simultáneo Laurel Park, Santa Anita y Golden Gatefields. ¡Gracias! ¡Gracias!